Bueno, lo que quiero hacer en esta lección es enseñarles cómo dibujar una zapatilla deportiva. ¿Por qué? Porque en otros videos ya he mostrado cómo hacer un zapato bajo, cómo hacer quizás un zapato con taco, pero un calzado deportivo tiene una variable y vamos a ver cuál. Cuando dibujamos, como siempre, como les enseñé, con la línea 1, la línea 2, que es una línea más o menos baja, fíjense cómo hice casi un triángulo, no lo marqué mucho, ni tampoco lo apreté. El calzado deportivo tiene algo muy característico. A ver, lo que más llama la atención por lo general en un calzado deportivo va a ser su base. Entonces, acá es donde nos vamos a esmerar un poquito y empezar a diseñar. Vamos a hacer una línea paralela a la línea de la base de la horma con una curva. Luego nos vamos a abrir, vamos a hacer un par de curvitas como si fuesen tacos. Vamos a hacer acá una prolongación y luego vamos a hacer algo parecido, pero más grande, más largo, atrás. Una cosa así, puede subir. Si hay algo espectacular con los fondos de calzado deportivo es esto. Podés jugar para el lado que quieras, todo es válido. Miren, tres taquitos atrás. Acá le puedo dar volumen hacia atrás. Miren, puedo salir para atrás. ¿Se entiende? Todo, todo es válido. Si no te gusta lo vas trabajando. A ver, hay algo súper importante en un calzado deportivo. Ven que ya la línea de base ya la puedo ir borrando. Que es su fondo o suela, ¿no? Se le llama mucho en Latinoamérica suela. No está mal, le pueden decir suela. Casi recto. El cambre o el empeine es muy, muy, muy recto en un calzado deportivo. Es ascendente, pero bastante recto. El talón puede tener una curvita y una curva alta. La altura talón de los calzados deportivos. Fíjense cómo la hice más alta, ¿sí? No es un zapato de vestir. Miren, un talón con ida y vuelta. Lo que voy a tratar es de mostrarles cómo rápidamente, miren, una segunda puntera. Baja. Sube. Se hace cartera. Estoy inventando, ¿eh? Inventando ahora para el video. No tengo planeado qué hacer, pero así es como trabajamos los diseñadores. Vamos creando, borrando y encontrando línea. Voy a hacer una cosa así. Acompañar acá. Sale de acá con una paralela. Gira la hoja para todos lados, ¿eh? No lo estoy haciendo a propósito para el video. Así se trabaja porque te vas, vas a ir encontrando distintas perspectivas. ¿Ven cómo la muevo con los dos dedos? Para ver distintas perspectivas, te vas a ir dando cuenta si te gusta, si no te gusta. Miren cómo dibujé un poquito la parte interna, ¿sí? Me gusta. Un taloncito ahí. Acá puede ir el doble agujero. Sí, me gusta. Me gusta. A ver. Puedo hacer una vista acá. Esto es lo que tienen los calzados deportivos. No tienen límite. Al no tener límite, nos da la gran posibilidad a los diseñadores a crear y crear y crear. Voy a borrar la zona de los cordones. ¿Cómo la ven hasta ahí? Vamos a dibujar los cordones. Una cosa así. ¿Sí? Voy para acá. Y para acá. Voy para allá. Espera que borramos mejor. ¿Sí? Y voy para acá. Con este voy para acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Como un trigo. Estoy pasando los cordones. Cruzado. Ahora volvemos a dibujar. Y ahora le hago los jalillos. Este es un lápiz automático, mecánico. Pero tiene una mina 2B. La verdad que es una linda mina. Dibuja bastante negro. Me sirve para los videos, para que se vean bien. Para que ustedes puedan apreciar lo que estoy haciendo. Y también para mí. No es tan tan negro que no voy a poder borrar. Pero lo suficientemente negro. Como para ver bien bien la carbonilla de la mina. ¿Sí? Y poder dibujar viendo... ...qué estoy haciendo. Ahí está. ¿Cómo la ven? Vamos a hacer unas perforaciones acá. Muy clásico en... ...zapatilla deportiva. ¿Sí? Muy, muy clásico. Se hacen esas perforaciones para que el pie... ...respire un poco más. Y... ...cuando hagas actividad física... ...lo que te va a pasar es que... ...vas a sentir un poquito el aire, el viento. Una cosa así. Vamos a darle color a esto. A ver cómo queda. ¿Sí? Ahí. Preciamos un poquito acá abajo. Y... ...dejo de presionar. Voy a hacer un poquito de color en esta puntera. Presiono acá. Despacito, ¿eh? Y acá arriba. Voy a dejar una luz ahí. Esta hoja tiene relieve. Seguro que se llega a ver en el video. Tiene relieve. Es una hoja lisa. Es lindo dibujar a veces con... ...con este tipo de hojas. Te da otro efecto. Más realista. Más... Se nota enseguida que es un... ...es un lindo dibujo. Y no... ...una foto ni nada de eso. Acá voy a presionar. Donde hace base... ...el material... ...o en la curva trasera. Tenemos que presionar. ...porque desde aquí viene la oscuridad... ...hacia la luz. El material de forro. Eso queda como... ...que parece un ribete de color. ¿Está acá? ¿Sí? Ponen vuelta una costurita. ¿Ven cómo se le va dando... ...de ideas que dibujemos juntos? Que si es necesario para vos... ...vas parando este video... ...y vas copiando. ¿Sí? Yo estoy dibujando a velocidad normal. Pintamos un poquito la parte baja. Simplemente para darle un poquito de tonalidad... ...y que se pueda... ...apreciar un poco más el dibujo. Solo en lápiz negra. Acá tengo las fibras. Le puedo dar un poquito... ...un poquito de tono... ...en algunos lugares. Solamente en algunos lugares. No la voy a pintar toda. Para que levante un poco... ...un poquito de tonalidad... ...ahí a la lengua. Vamos a acompañar esto con celeste. A veces para simular... ...o dar la sensación de... ...de qué color va a ser la pieza... ...con pintar un poquito los bordes... ...y un poquito la parte interna... ...ya casi como que estamos. No es que hace falta... ...pintar como cuando éramos niños... ...y pintamos totalmente todo. ¿Sí? Con pintar un poco... ...ya se entiende... ...miren... ...de qué color... ...de este lado tengo una punta más... ...más ancha. ¿Sí? Hay un poco de celeste. Este es un poquito de amarillo. A ver. Amarillo muy, 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 muy clarito. Casi que no se va a ver. Se va a ver como un grisecito... ...seguramente en la cámara. Más por este tipo de hoja. Así es como los diseñadores vamos creando. De a poquito... ...va saliendo... ...es un primer boceto... ...no estoy buscando que quede perfecto... ...simplemente mostrarles un poco... ...cuál es la manera de ir creando... ...de ir tirando líneas. Vamos a pintar ahí. Un poquito acá. Esto estaría bueno que tenga... ...el impacto del color. ...y como la ven. ¿Sí? Espero que les vaya gustando... ...que la disfruten... ...que puedan... ...voy a hacer a propósito... ...con el amarillo que... ...que se manche con el negro del lápiz. Así me da un efecto oscurito de abajo. ¿Sí? Como querido. Que la disfrutemos... ...que puedan ir parando esto si quieren. ¿Sí? Pueden jugar un poquito con el dedo. ¿Sí? Miren como la sombra se va... ...se va trabajando. Espero les guste. Que la disfruten. Que puedan... ...por supuesto... ...practicar. Y no me abandonen el diseño. ¿Sí? Solo unos minutitos. Lo que me llevó a mí... ...por ahí un ratito más. Y todos... ...todos los días... ...a dibujar. Nos vemos.